Saludos amigos quienes nos siguen esta transmisión en vivo. Nos encontramos en el salón de la gobernación de Cotopaxi, donde estamos también a la espera de las declaraciones de la familia Bonilla, quien ha solicitado ayuda a las autoridades para encontrar a uno de sus miembros que se encuentran desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Escuchemos qué es lo que dice. Buenos días con todos. Primero permítame iniciar dando el muy sentido pésame a la familia de este conciudadano cotopaxense que ha fallecido en la frontera entre México y Estados Unidos. Solamente informar y gratificando mi sentimiento de pesar. Informar que tan pronto supe del tema por comunicación del señor presidente del edad parroquial de Angamarca en la noche de ayer. y que me pudo proporcionar los datos de lo acontecido. De inmediato tomamos contacto con el personal de Cancillería y de Movilidad Humana, quienes de ayer en la noche ya activaron el protocolo de ayuda correspondiente. Entiendo que ya algunos funcionarios se han logrado ya comunicar con la familia y como en ocasiones anteriores vamos a ofrecer toda la ayuda y el respaldo y facilitar todos los temas para que tanto la familia como en ocasiones se han lograrán de la familia se han logrado y se han logrado y se han logrado y se han logrado y se han logrado. Igualmente voy a estar haciendo seguimiento del caso. Es un lamentable suceso que una vez más demuestra que esta no es la mejor vía. En todo caso creo que no es el momento para analizarlo. Sin ratificar el compromiso, lo repito, tan pronto supe del tema por el señor presidente, de inmediato nos activamos y vamos a hacer todo el seguimiento que sea necesario para acompañar a la familia y para facilitar todos los trámites y obviamente entendemos todo el dolor y nos solidarizamos con ello para que podamos ayudar y esto se dé en el menor tiempo posible. Básicamente esa es la información que tengo que dar al respecto. Hay algunas notas de prensa de algunos periódicos mexicanos y obviamente los detalles ya los están están siendo tratados por la Cancillería directamente. También hemos pedido que la Dirección Zonal de Derechos Humanos intervenga y haga además del acompañamiento desde todo lo que significa la parte psicológica y humana a la familia. Reitero, entiendo los muy duros momentos que están pasando y ratifico mi sentido pésame y también ofrezco toda la ayuda que sea necesaria en este sensible caso. No sé si el señor presidente quiere hablar, ¿no? También sí, lo que está grabado, ¿no? Me cambio. Sí, por favor. Queridos y queridas ciudadanas y ciudadanos, un saludo fraterno desde la parroquia de Angamarca, quien les habla a Romeo Chisela, presidente del gobierno parroquial de Angamarca, en uso de licencias sin renumeración. Lamentablemente, nuestro pueblo de Angamarca se encuentra de luto. Quiero solidarizar con la familia Bonilla y Selema por esta gran pérdida de nuestro hermano de Angamarca, quien en vida fue Bonilla Patricio. Muchas gracias, señor gobernador, por su buena predisposición en estos momentos de dolor. Muchas gracias. Ayer usted vi que ya tomó contacto con los respectivos, respectivas autoridades y muchas gracias y estamos algo a algo teniendo resultado. Lo que sí pido, señor gobernador, por su intermedio, hacer llegar este mensaje al señor presidente de la República, que el cuerpito sea lo más pronto posible, si es que Dios mediante ya encontramos, sea vuelto a nuestro pueblo, porque a veces, como el tema burocrático, todo eso no quisiera que se demore mucho y también que nos ayude en estos momentos, porque la esposa y el ejito están en México, las familias son humildes, son pobres, no tenemos recursos económicos por esa situación. Ayer tuve que salir desde Angamarca dejando todo el tema político y estoy solidarizando con la familia acá. Eso, señor gobernador, confiamos mucho en su buena voluntad, señor gobernador. Bueno, buenos saludos con todos aquí con medios de comunicación, aquí agradecer a todos las máximas autoridades que están aquí prestando un apoyo, ojalá sobre la voluntad de Dios, que fue mi hermanito, que fue mi hermanito. Y ya lo regreso, y yo con la salud que doy, aquí ustedes como más autoridades puedan apoyar en lo que sea necesario, nosotros somos de bajos recursos. trabajamos así, solo para, así, para uno, para tener comidita en la casa, así, si yo estaba así contando, nos hemos hecho préstamos, pero la voluntad de Dios no fue, él quería cumplir un futuro mejor, dejar algo, dijo, que quería conocer por la familia, tener algo, pero lamentable muerte en el río, río bravo que esperó la muerte, él está desaparecido. Por favor, solo le pido que ayude, ojalá el cuerpito avance, retornable, eso nomás. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. ¿Desde cuándo está desaparecido su familia? Ayer a las 2 de la tarde han entrado, yo tengo un último mensaje que me dejaron a las 2 de la tarde, que dijo, ahí está la patrulla México, otro lado de Estados Unidos, y me dijo que aquí estoy, ahorita ya llegué a la frontera, yo me dije, ay, ten paciencia, o quédate ahí un poquito, para, para ver cómo solucionar así, para que pasen, y él dejó el último mensaje, que dijo que sí, vamos a esperar, pero lamentablemente él tomó la decisión de cruzar, era la desesperación, que era un sueño de él estar allá, pero ya, yo recibí una única llamada para las 5 de la tarde, trabajo social que es del hospital de México, que dijo que mi hermana Patricio Bonilla se fue en el río, al viejito, y la mamá, sí avanzamos a rescatar, pero ya, bien mal le dimos así, más pronto los primeros auxilios, y ellos ya están recuperando un albergue, eso me dijo, y él está totalmente desaparecido, y las noches que ha llovido, está más creciente el río, y ojalá, sólo es la voluntad de Dios que pueda, como sea, encontrarlo, ojalá ustedes, como son máximas autoridades, puedan dar una manita, haciendo la búsqueda, y ojalá puedan trasladarlo a través del Ecuador, eso, eso. No sé si, si quieren algunas preguntas adicionales, les voy a pedir a la familia, que me esperen en el despacho, y mientras tanto podemos conversar con ustedes. ¿Cuáles son las opciones puntuales? Gracias, señor presidente. ¿Cuáles son las lecciones puntuales que se está realizando en este caso y de la provincia de Cotopás y cuántos casos similares se presencian hasta el momento? Bueno, es lamentable, reitero, estos acontecimientos. Tan pronto supe del tema, ayer a las 19.45 de la noche, que por el señor presidente me comunicó este tema, que los familiares estaban en el hospital Chavarria Sánchez, en Piedras Negras, en el estado de Coahuila, en México, que es parte de la frontera ya con Estados Unidos. De inmediato me comuniqué con una de las directoras de movilidad humana de Cancillería, con Lorena Burbano, y ellos activaron de inmediato ya el protocolo que corresponde. Se han comunicado ya con los familiares y entiendo que ya están también movilizándose desde Quito para hacer todo el acompañamiento, recabar toda la información en cuanto a la parte documental que corresponde, y luego hacerlo en correspondencia con las entidades oficiales de México, también de la Embajada de Ecuador en México, y obviamente primero encontrar el cuerpo, y una vez que esto suceda, y se cumpla todo el requisito desde la parte judicial, podamos repatriar el cuerpo y también en conjunto a la familia. Es una familia, la señora tiene alrededor de 23 años y el niño es un menor de menos de 5 años, entiendo. De tal manera que vamos a tener toda la ayuda que sea necesaria para alivianar en algo el inmenso dolor de la familia. Señora gobernadora, ¿cuántas personas se encuentran con los parecidos? ¿Cómo está el tema? Es de lo que entiendo, viajaba la familia, es decir, el señor Bonilla, junto con su esposa y el niño, y como bien menciona su hermano, llegaron ya, no tengo antecedentes de cómo fue el viaje, pero lo que sí está claro es que estaban ya en la frontera para cruzar el río Bravo, que es el último límite entre México y Estados Unidos, y que cuando decidieron cruzar, efectivamente sucedió lo que ha pasado, lamentablemente, tanto la señora como el niño fueron rescatados de inmediato y llevados al hospital que acabo de mencionar, y luego a un albergue, han recibido también la ayuda desde la parte humanitaria de las autoridades mexicanas, y lo que corresponde ahora es hacer todo el protocolo, yo diría el doloroso protocolo, que hay que aplicarlo en estos casos. ¿Qué pasará con la familia, con la esposa y el hijo de él? Bueno, primero van a recibir toda la ayuda, como había mencionado, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos, como también de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, también del Ministerio de Salud Pública. Parte del protocolo es que las distintas instituciones se activan para dar acompañamiento y ayuda en los distintos ámbitos, en el tema social, en el tema económico, en el tema psicológico, en el tema de salud. Reitero, para aliviar en algo esta muy dolorosa situación. Y de ahí para adelante, repito, no creo que este es el mejor camino, pero eso lo podemos discutir, creo que más adelante. Señor Gobernador, ¿también se tiene estadísticas de cuántas personas han salido de esta manera de aquí en la provincia de Cotopaxi, un colega suyo me hizo la misma pregunta, creo que yo, hace un par de meses, y le había dicho que no me atrevería a dar una cifra, pero que esa cifra exacta la vamos a tener con el censo. Más allá de aquello, sí doblegaremos los esfuerzos para encontrar aquellas bandas de coyoterismo que utilizan a estas personas para, sabemos cuáles son sus intereses finalmente, que básicamente están centrados en el tema económico, y que ya en una ocasión fue desarticulada una banda de este tipo, de tal manera que intensificaremos los esfuerzos, para que esto que termina, o más bien dicho, esto que inicia siendo un anhelado sueño, y que aparentemente es bastante fácil aprovechándose de la ingenuidad y de la sinceridad de los conciudadanos nuestros, termina siendo una pesadilla, y termina en lo que estamos lamentablemente viviendo en el día de hoy. ¿Cuántos contopaxenses han fallecido o cuántos cuerpos han sido repatriados por el tema del primer caso? Sí, de lo que recuerdo, al menos hemos hecho activación directa en no menos de 4 o 5 casos. Voy a pedir también esa información. No es un tema fácil de tratarlo, ni para nosotros como autoridades, y entiendo que para la sociedad en general son momentos muy dolorosos los que vivimos, pero yo creo que más adelante también corresponde el que entre todos podamos alertar debidamente sobre las lamentables causas que pueden provocar estos sueños o estos prometidos sueños dorados que muchas veces se venden como grandes ilusiones y terminan en lo que estamos viendo. Aquí se dice.